El Abre María El Abre María Vamos a compartir algunos temas Mientras inicia la siguiente conferencia Espero que lo disfruten Mayagüel Quien es Estado en esto Aquí tenemos un instrumento De nuestra planta, lo decían hace rato Señor, de la murie y de la murie y de la murie y de la... Por ejemplo, aquí se tocaba en Ihuaca, en Tula y en los mayas Estaban en Chiapas, estos de... Aquí está el cierre ¡Gracias! 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 No se trata de un encuentro, no contesta de emoción. Se enganchanta con queso, van a pintar y votó. Esto resulta de un encuentro, de pachucasa frescada. Si alguno se haya muerto, eso no nos ha dicho nada. Acá termina el corrido, el comido del mar. Nos iremos tomando con los mortales. Hemos hecho muchas cosas interesantes, no dejaremos de hacerlas. Entonces, la Asociación de Amigos del Museo del Madrid y los que están trabajando, les digo, porque no es que no estén por desinterés, están por el interés de que todo lo que viene después, la comida, las demás conferencias, lo de mañana, están aquí. Nuestras amigas están ahí dentro de la plaza. Pido un aplauso para todos ellos y muchas gracias por la atención. Vamos a cenar de vuelta con la memoria, como se hacía antes en las asedas y en los primacales y en las estrellas de las cosechas, señores. Vamos a cenar de vuelta de nuevo como hace rato. Cada vez este misterio, la Santísima Trinidad, a la Maria Priscila, a la Maria Priscila, a la Maria Priscila de San Jose, sin la culpa original. Gracias señores, agradecemos bastante a nuestro consuelo. Muchísimas gracias. En honor al Congreso del Barrio y el Público, recién clausurado y esperando que tengamos un tercero, cuarto, quinto Congreso, que Dios ya nos puso en este camino, que se haga su santa voluntad. Gracias.